Música 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 Y bueno Bandirons pues ya estamos aquí de nuevo Y total Se me había tracheado El pedo en el capitulo anterior Lo tuve que terminar así porque todo mi vida no se había terminado El epiceo, ahí está el pinche osito Bimbo, vamos a darle con Toño Ya no llega Genial Esa cinemática me encanta Me gusta más el de las flechas que el de los putazos La neta se ve bien chido No me ha animado este pin Bueno, lo chido fue que Se guardó cuando salió el del templo de Dagon Eso fue lo bueno wey Pero lo malo Es que se me creció Yo no me pude ni despedir en el episodio anterior Lo bueno también fue que El episodio solamente duró Treinta y tantos gigas Que normalmente llega a pesar Cuarenta y ocho Miren, ahí debe haber wey Ya me la se wey, no? Puta madre Que pedo Será por el renderizado acaso? Si Uy, no mames En el juego Una quemadita y listo Esperemos que no vengan pa'ca Andan pendejeando Pues bueno Esto ahí para Ok, ya se movió uno Ahí va uno Falta uno Son tres o cuatro normalmente Y uno siempre se sienta aquí O en las escaleras wey No se donde este Oh, se ha acostado a dormir Ay, no le di No le di Ok, tengo que apuntar más abajo Porque la flecha con la balística Alza, alza Ok, que pedo? Ahí está Una vez Ok, ahí veo uno Y el otro Se va a acostar a dormir Poing Hasta voló su arco, vieron? Jaja Estuvo re bueno Estuvo muy bueno Ahora si con cuidadete Con cuidado, con cuidado Porque aquí anda otro wey No se donde está wey Supongo como le voy a topar de enfrente Y voy a tener que luchar Voy a tener que luchar contra él No lo veo Uy, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo ¿En serio que no se dio ni cuenta Cuando maté a su compa? Lol, aquí está su compa Tom Bueno, es la vieja muerta Coña de queso No, gracias Ahí está Ay cabrón Ay cabrón Si lo saca hasta allá Pues eran tres Lol Aquí está la piedra esa Uh, vale Ven Piedra del noble Los que están abajado del signo del noble Son más resistentes a la magia Y al daño físico Solo puedes tener la bendición Yolo, ¿no? Esto nos va a llevar un chingo Vamos por su compa Oro Pino La madre Blablabla Que pro se ve el pedo Que pinche pro se ve Uy Para acá Que pedo Para acá pinches espectros De hielo Y madre fatua ¿No? Me rompen la madre ahorita Bueno, pues ya terminamos Esa pinche misión A ver, vámonos para acá A Ibernalia Vámonos a Ibernalia Van de Urris Porque necesitamos aventar Un proyectal Ecneo Para Poder entrar Según a la escuela Bueno, puedo entrar así, ¿no? Pero no quise Porque Porque no No está Para acá A ver Y vamos A magia Destrucción Ahí está Proyectil Igneo 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 Aquí en la entrada Me deben estar esperando La pinche oscura De esa culera Así es, ahí está Las paredes del colegio Contienen mucha sabiduría Me gustaría entrenar No hay nada más Que pueda enseñarte Hasta la próxima Bien hecho Creo que serías Una adquisición Soberbia Para el colegio Ah, cabrón Ya salió un güey Viene un güey En rojo ¿Vieron? Una vez que hayas entrado Hablarás con Mirabel Ervin Ah, yo la que peor Un dragón Fuck ¿Vieron? Es que en cuanto lancé Esa madre Salió algo en rojo ¿Qué pedo? Eso no me había pasado 404 Página no he encontrado Vamos a gastarnos Las estas Esto sí que es raro Artería aumentada A huevo Y le di Y le di Güey Jajaja Pero qué pedo ¿Ah? Ah, huevo Ya baja No, a mí no le di ¡Órale OGT! Ay, ¿por qué hasta allá? ¿Y saben qué? Necesito matarlo yo Putiza Vamos a darle con esta madre Me la penas Puto Ah, si no me la roba El otro pinche sangre de dragón Pitero Ahí está Ya que me lo regalen Ojetes, ¿no? Por favor, por favor, por favor Por favor que no venga Por favor que no venga Por favor que no venga Y es antiguo Era antiguo este, güey Ah, un huevo Gracias No mames Es que Dos de cada tres dragones Me los roba ese güey Siempre Uy, traía mucho oro Puto Ay, güey Tengo que robar un báculo para él Melakar tiene un bastón de mago En su habitación Del hogar helado Ajá Sería bueno tener ese bastón En caso de que el Jarl Empiece a preguntarse Si de verdad Tengo alguna relación Con el colegio Gracias Estaré esperando Hasta la próxima Bueno Total que Ahora sí nos dieron El alma de dragón Peor es nada ¿No? Traigo un chingo De cosas cargando Y no he ido Al canton A dejarlas Un chingo Un chingo Un chingo De cosas Vamos a entrar al colegio Y vamos a ver Qué pedo ¿No? Pinche dragón Loco Estaba entonces El dragón Está escondido Allá abajo Güey Qué loco Es que pinche Loco Y bueno Aquí en el colegio Pues básicamente No es un colegio Sino que es como un castillo Que resguardan Una magia Muy potente Y digo Pero los que vieron La primera temporada Estas luces Que se ven aquí Tan brillositas Cuando te le acercas Pues las genera Un espíritu Bueno Esta es la luz principal Justamente Hasta abajo de esto Hay un monstruo Que habita Que es como De esta pinche Ectoplasma extraña O agua extraña Creo que ya Creo que ya me he expresado Con bastante claridad Si Por supuesto Solo intento Comprender el razonamiento Que te ha llevado A tomar esta decisión Puede que estés Acostumbrado A que el imperio Se incline Ante tus deseos Pero me temo Que descubrirás Que aquí los Talbor No reciben Privilegio Eres huésped Del colegio Y estás aquí A voluntad Del archimago Espero que sepas Apreciar la oportunidad Si Por supuesto El archimago Cuenta con mi gratitud Muy bien Entonces Hemos terminado Puto Te doy La bienvenida Al colegio Más alumnos nuevos Me sorprende Cuantos habéis venido Por aquí Últimamente Bueno Lo primero Es darte esto Aunque no se te exige Que te la pongas Puede que te resulte Más agradable Que la ropa Que llevas ahora Te acompañaré En una breve visita Y luego te llevaré A tu primera clase A ver si no pesa Un chingo Güey Ah Fuck you Voy a tener Voy a aventarlas Por aquí Vamos a ir al canton A dejar cosas Porque chale Güey No puedo creer Esto en serio A ver Magia Objetos Atuendo Tengo que ir a encantar Cosas también Ah Estas son las botas Pendejas Que no me sirvían Para nada Agárralo Güey Oigan Ahí puedo No, no puedo Tengo que dejar más O mejor aún Necesitamos otra vez Un chingo de pociones A lo pendejo Y listo ¿No? Vamos a drogarnos Con pociones Ya Con eso Ahora sí Vámonos Al cantón A ver Al cantón Aquí está Vamos al cantón Sinimo Ustedes Creen Que pueda existir La magia De los hechizos Así como en Skyrim Y me refiero A los pergaminos A los libros A los báculos A los bastones Mágicos A todo ese tipo De cosas Tal vez no se vea El mismo Visual Que se ve en Skyrim De la magia Pero resulte Igual ¿Creen que sea posible? Yo pienso Que sí debe de haber Este tipo de cosas En el mundo real Ya tenemos dos Miren Y aquí no puedo Dejar la daga Digo porque Esas dos armas Que están ahí Son de Pinches Daedras Locos Marihuanos Y malvados Ahí está ¿Qué bolas? Pinches armas Bien locas Chingo de pasteles Tirados ¿Quién quiere? ¿Quién quiere Diabetes virtual? Aquí está la diabetes Virtual Para quien le quiera Entrar ¿Qué bolas? Ahí viene a chingar Ahí viene a chingar Este Tenía una misión Que alguien me pedía Un corazón De Daedra Oh Varios No Habla con el líder No gracias Utiliza el sigilo Utiliza el grito Someter voluntad En la piedra Ahí viene Ya lo tengo El de someter voluntad Porque creo que Se glitchó Esa misión No, no lo tengo Este Era el corazón De Daedra O Aedra No me acuerdo ¿Cómo se llama? Encuentra Pruebas sobre No, eso es un pedo Convenza a Verulo De que te sigan No Encuentra la capilla De Betia Encuentra al mago Busca los fragmentos De Aetrio Uy Esta misión Está buenísima Pero se me hace Que está muy 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 La tribu Maldita Lleva Grasa de troll Y un corazón De Daedra A tu A tu puta Madre A ver Este Ingredientes Grasa de troll Listo Sacar grasa de troll De aquí Bueno Esto Lo dejamos Ecoplasma Nos dejamos Esto Por luego Estos ahí abajo Y sales Y necesitamos Ver en el cofre Era grasa de troll No Abeja Antorcha ABCD E F G Garras De bruja De oso Granate Granate Grasa de troll Listo Este Vamos a ver Si Si es cierto Que la tenemos Lo dejamos